Para 1911, Edgar Rice Burroughs se encontraba en total desesperación. Perdía empleo tras empleo en una cuenta de 18 ocasiones e intentos de negocios totalmente fallidos. A la edad de 35 años apenas, y podía mantener a su familia que se encontraba en una notoria pobreza, constantemente también con caso de malnutrición, incluso teniendo que usar ropa de los basureros y entre préstamos del banco, que ustedes saben que son muy problemáticos. Y entre toda esta desesperación, Edgar Rice Burroughs hizo lo único que podía hacer, escribir. Burroughs de vez en cuando espiaba en los puestos de revistas, pues las revistas Pulp, particularmente la de Argos y Old Story, y pensó que él podría hacer lo mismo. Tomó como referencia varios momentos de su vida, ya que en su adolescencia, Burroughs atendió la escuela militar y se especializó en patrulla montada, transportando correo y oro a través de las rutas comerciales de Idaho, y fue patrullero por las zonas apaches de Arizona. De ahí se le ocurrió la idea de un jinete que de pronto es transportado a Marte, en donde se encuentra con una tribu de extraterrestres de seis extremidades, y encuentra al amor de su vida en una princesa, que no es de esas, es una princesa de color rojizo, rojizo, la cual se vuelve su esposa. El relato se llamaría originalmente Mi primera aventura en Marte para pasar a los marcianos verdes, y finalmente encontrar que el principal motivador de esta aventura se encontraba precisamente en una princesa de Marte, en la incomparable Deja Torris. Incomparable. Y mientras trabajaba como transportador de papel para la sociedad genealógica americana, Burroughs escribía en sus tiempos libres. Para febrero de 1912, una princesa de Marte aparecía bajo el título de Bajo las lunas de Marte en las páginas de Old Story, volviéndose un fenómeno de ventas inusitado que se encontraba capitulado a lo largo de seis meses de publicación, con un final en julio que prometía una secuela para John Carter y Deja Torris. De hecho, una de estas publicaciones, a pesar de haber sucedido durante el hundimiento del Titanic, siguió vendiéndose. Y eso es algo muy curioso, porque el fenómeno de ventas del relato de Burroughs es importante. La demanda por comprar números que contenían el relato de John Carter hicieron que los editores viesen viable el aumento de precio de la revista, pasando de 10 a 15 centavos, que al público no le importaba, siempre y cuando tuviesen la aventura de este hombre en un mundo extraterrestre. Una princesa de Marte es importante, pero siempre quedó un tanto de nicho, tomando en cuenta que para el 14 de mayo de ese mismo año, Burroughs terminaría entregando a su personaje más popular en toda su carrera como escritor. El inglés que termina viviendo con los simios en la selva, Tarzán de los monos. Con Tarzán vinieron millones de ofertas editoriales mucho más jugosas que las que tenía a través de la editorial Metcalf, y sobre todo un interés por adaptar al rey de la selva a través del medio más novedoso de ese entonces, el cine. Tarzán sería reinterpretado en múltiples ocasiones dentro de la etapa del cine mudo, y tendría mucho más éxito llegando el sonido a este. Pero Burroughs siempre pensaba que John Carter y sus aventuras en Marte eran las que tenían más probabilidad de tener éxito masivo en el cine. Esta es una historia larga de producción que abarca casi 100 años, así que agárrense. La primera oferta seria que Burroughs obtuvo fue a través, no precisamente de una adaptación live action, sino dentro del campo de la animación. Bob Clampett en ese entonces, ya era muy conocido por su carrera de caricaturista en los estudios de Harman Heising, y sobre todo por su éxito en Warner Bros., siendo la principal figura dentro del ciclo de fantasías animadas de ayer y hoy. Así era el título en español, en inglés es Mary Melodies. Habiendo nacido en 1913, justo a un año del éxito de Burroughs, durante su infancia fue un notable devorador de sus relatos, particularmente de la saga de Barzun, y encontraba que la animación podría tener un valor no solamente como una forma de expresar humor, sino también una forma de expresar historias de aventura y de acción, algo que nunca se había intentado aproximar dentro del campo norteamericano. Burroughs se entusiasmó y propuso a su hijo John Coleman para ayudarle a Clampett a animar el posible largometraje que pudiesen idear, considerando que para 1936 Clampett seguía trabajando en las filas de Warner Bros. Clampett trabajó en un demo que terminó por entregarse a MGM en un punto en donde el animador terminaba entrando al estudio, terminando un poco de su contrato en Warner Bros. y a pesar de tener el primer visto bueno, por alguna razón MGM abandonaría las intenciones de animar a John Carter, principalmente porque en realidad veían que con esta posible asociación hacia Burroughs, pues tenían una oferta más directa para hacer más proyectos de Tarzan. O sea, fue una asociación más escalada al interés de hacer a Tarzan, no a John Carter, qué tristeza. De haberse concretado John Carter de Marte en esa época, hubiese cambiado la historia de la animación en Norteamérica, dado que se hubiese vuelto el primer largometraje de este rubro, superando a Blancanieves y a los siete nados por meses. De hecho hay un demo que Clampett y John Coleman terminaron y el cual está comentado por el propio Clampett que puedes ver en internet. A partir de entonces, los intentos por adaptar a John Carter serían olvidados hasta la muerte de Burroughs en 1950, con un interés acérrimo de parte de Ray Harryhausen que se extendió hasta los 70 sin mucho éxito. Solamente hay unos bosquejos y escenarios. Ahora, hay que tomar que estos saltos en el tiempo son ausentes de la saga de Barsoom de forma oficial, más no obstante, fueron definitivas para el acercamiento de otros mundos y otros personajes. John Carter fuertemente inspiró a Flash Gordon, a Superman, a escritores de ciencia ficción de la talla de Ray Bradbury o científicos como Carl Sagan y también a George Lucas en segundo plano cuando éste intentaba adaptar a Flash Gordon en la pantalla grande y pues tuvo que contentarse con Star Wars. Para 1986, precisamente tras el fin de definitivo de la ópera espacial por excelencia, Disney buscaba algo para competir en la popularidad frente a George Lucas y obtuvieron los derechos de la franquicia con mira a producirla en compañía de Karolko. Recuerde que para ese entonces Disney no tenía como una productora de live action, sobre todo para películas de un contenido adulto. Karolko para ese entonces habían tenido un éxito masivo gracias a las dos primeras entregas de Rambo. Charles Poe, guionista de La Mosca, sería contratado para una adaptación para posteriormente tener una revisión de parte de Terry Black y otros guionistas hasta el inicio de los años noventas en donde pues ahora sí sentían que el proyecto podía avanzar. Este era ofrecido a John McTierman, quien ya tenía en su haber clásicos como Depredador, Duro de Matar y La Casa del Octubre Rojo, el cual pues casi era como muy idealizado para ser el perfecto para hacer una película de John Carter. McTierman aceptó y con ello también ofreció una revisión de guion a Bob Gale, quien lo pueden reconocer como el guionista de Volver al Futuro, e incluso con aproximaciones de Cass como Tom Cruise interpretando a John Carter y Julia Roberts como Deja Torres. Otras posteriores revisiones al guion pedidas por los actores terminaron por elevar el presupuesto de John Carter de Marte a 120 millones de dólares, lo cual hubiese vuelto la película más cara de la historia hasta ese momento. Y entre las propuestas de Disney para bajar el presupuesto frente a McTierman, que estaba bastante seguro que se podría hacer a través de efectos por computadora en una época en donde todavía no salía Jurassic Park, pues este terminaba saliendo del proyecto. Los últimos esfuerzos que hizo Disney para John Carter de Marte incluyen a George R. R. Martin, el de Juego de Tronos, y Melinda Snodgrass en revisiones de guion, pero simplemente se dieron cuenta de lo complicado que sería filmar esto, y abandonarían las intenciones para que finalmente con el paso de los años los derechos regresaran a los propietarios familiares de Burroughs. Disney en total, durante esta época, gastó 14 años con 7 escritores en 5 bosquejos finales. O sea, era imposible. Para el 2001 James Jacks sería de los derechos de John Carter, que James y Jacks lo pueden reconocer como el productor de La Momia y La Momia regresa, y se acercaría a Paramount para financiar el proyecto, el cual entró en una guerra de ofertas frente a Columbia Pictures, que terminó con una oferta final a los propietarios de los derechos de 300 mil dólares de regalías para un posible pago posterior de 2 millones si se llegaba a filmar John Carter de Marte. Mark Prozovich, guionista de La Célula, terminaría entregando el primer guión y para el 2005 se anunciaba que Robert Rodriguez, el que hizo el mariachi, sería el director del filme, con la intención de aproximarse de la misma forma que terminó filmando Sin City, y con este, aproximándose a Frank Frasetta, uno de los ilustradores clave del mundo bárbaro y principal estudioso de Burroughs y Robert E. Howard como diseñador de producción. O sea, si tú has visto esos pósters de hombres bárbaros semidesnudos con mujeres en bikinis dorados, probablemente sean obras de Frasetta. Imagínense, este en el cine, que posteriormente, más bien anteriormente, había trabajado con Bakshi en Fuego y Hielo. Esta sería su segunda película. Pero precisamente Sin City se volvió la pieza para inspirar la producción de esta versión y su principal catástrofe, porque Robert Rodriguez, al haber filmado la película al lado de Frank Miller, cuando este no era un miembro del gremio de directores de América, terminó por eliminar a Rodríguez de la fila de los involucrados de la organización y dada la imperativa de Paramount en contratar a directores de forma exclusiva que entraran bajo los términos del gremio, terminó por desechar a Robert Rodriguez de la producción. Kerry Corbner, quien hizo Capitán Sky y El Mundo del Mañana, una película olvidada por el tiempo, se acercó cuando supo la salida de Rodríguez y se ofreció como director, y se encontraba tan ensimismado en el proyecto que existen varios materiales de concepto y de arte que entregó, incluyendo una aproximación por computadora de cómo pudo verse Tark. Pero Paramount terminó asociando a Jon Favreau. Favreau tuvo grandes ideas. Su Barzun sería creada no de forma digital, sino con efectos tradicionales y que incluían maquillaje, prostéticos y animatronics, además de filmar en Australia. Pero Paramount, al ver el costo de semejante proyecto, lo desecharía, al igual que Disney, y simplemente optó por tres proyectos de la escala de blockbuster que podían tener éxito. Transformers para Michael Bay, el reboot de Star Trek para J.J. Abrams y el primer intento de hacer algo con Iron Man, proyecto al cual terminaría Favreau ante el fracaso de John Carter de Marte. Con Paramount regresando a los derechos a la fundación de Burroughs, una de las personas que leyó este constante problema de producción de manera muy atenta fue Andrew Stanton, director de Wall-E para Pixar. Stanton era un fanático empedernido de la saga de Barzun, sobre todo de la aproximación de Marvel Comics que ocurrió durante la época de Conan el Bárbaro en los setentas. Esta fascinación por el mundo de John Carter de Marte fue sumada por Mark Andrews, director del departamento de historia en Pixar, y tras saber del abandono de Paramount en el 2006, se acercaron a Dick Cook, director de jefe de proyectos de Disney, para hacerles saber el interés que estos tenían en adaptar la franquicia. Cook no tenía por qué dudar de Stanton, considerando el éxito que estaba teniendo tras buscando a Nemo y ahora con Wall-E, y confiado en el posible éxito que podría hacer con John Carter para el mes siguiente de su plática se anunciaba que Disney volvía a comprar los derechos de Barzun con una cláusula que indicaba que por lo menos un 60% tenía que ser en live action y con la demanda de una secuela tras la primera parte de mínimo tres años o de lo contrario, los derechos regresarían a los propietarios originales. ¿Alguna vez han visto una película en el cine y sentido una completa conexión a ella solo para darse cuenta que el mundo real la tiene olvidada? A mí me pasó con John Carter. Yo había leído las novelas cuando era un adolescente, de hecho la primera novela es una de estas cosas que leí en un día entero, casi como devorándola apacinado. Entonces cuando supe también de esta producción estaba muy emocionado y cuando fui a verla al cine en ese entonces con una pareja, la fui a ver tres veces y las tres veces en las que la vi la sala estaba completamente vacía. John Carter es una completa tragedia porque realmente creo que es una película que no merecía estar en el olvido como lo que le sucedió. Si bien es una película con fallas principalmente en la decisión de que Taylor Kitsch sea protagónico cuando éste nunca había demostrado tener semejante posición y capacidad actoral. Digo, la gente lo recuerda por ser gambito en esa película de Wolverine. Las garras son digitales y en donde la mejor versión es la versión pirata, ¿verdad? Pero creo que si aceptamos cosas como Flash Gordon que padecen de esta misma falla del protagónico podemos ser benévolos frente a un problema en sentido menor. Porque al final de cuentas Stanton dirige una película para empezar con esta aproximación de Pixar en la historia y es una aproximación fiel al libro y al sentido pulp con el que creció. Básicamente John Carter entra en esta senda nostálgica de películas de la categoría de capturar infancias a la perfección. Es una película llena de momentos livianos y de constante asombro y constante crescendo, principalmente apoyado a que se ve y se escucha hermosa. El aspecto visual que se le recriminaba constantemente por ser cosas que anteriormente se habían visto y esto también era principal queja del argumento, pero pues John Carter fue el primero de todos. Obviamente va a parecer arcaico frente a todos estos intentos de canibalismo que le precedieron. Stanton reafirma su intención de ser un tono aventurero pulp y la tecnología presente es una de sentido retro sin mucho interés en parecer cohesiva o físicamente posible. está precisamente aludiendo a este momento de imaginación que los inicios del siglo pasado llegaron a tener, con aves en forma de animalitos y bichitos. Esto es apoyado por los paisajes naturistas desérticos de Dan Middell en su fotografía y que también es establecer como valientes dentro de la producción, como algo inaudito en el cine moderno de ese entonces y de la ahora, que es presentar efectos especiales complejos a la luz del día y que a la fecha se sigue viendo bastante bien. Michael Giacchino es el presente en el score y el score es bellísimo, uno de mis favoritos. Es una evocación similar al enamoramiento desértico que otros compositores como Max Steiner o Maurice Yarley han tenido en su carrera, al que también le presenta momentos de emoción y acción detallados en cantos tribales y percusiones violentas y un tema de amor para Deja que también se presenta melancólico dada la resolución del protagonista con ella. De hecho es una completa injusticia lo que le sucedió a Lynn Collins, quien realmente carga el peso de esta película como una Deja competente, graciosa, valiente, inteligente, preocupada por su pueblo y en busca de unificación de estos, frente al más o menos seco Taylor Kitsch. Y ahora me voy a poner mi gorro de conspiración porque no puedo creerme que John Carter sea de estas cosas que fracasaron totalmente. Disney por ese entonces había estado viendo los efectos de cosas como Avatar, que también era una película que le estaba tomando fuerte inspiración a John Carter y en medio de esto también estaba sufriendo cambios en sus posiciones de dirección, que Bob Iger estaba asumiendo el control frente a los previos directores. También está la compra de Disney frente a Marvel y de Star Wars que se estaba llevando en pláticas. Entonces para ellos la idea de una película que de pronto costaba 250 millones, pues ya no era tan convincente porque ya era el último reflejo de una etapa que ya no iba a suceder. John Carter empezó a filmarse, tuvo ciertos contratiempos de filmación y lo que empezó a ocurrir era que los medios estaban enfocados en esta controversia de que se estaba volviendo la película más cara y problemática del estudio, con un protagónico que no convencía y con unos efectos especiales que se veían chafas y antiguos. El trailer cuando se estrenó en el Super Bowl del 2012, justamente apenas a unos meses de que se estrenara la película, no convencía y tenía la competencia de cosas como los Juegos del Hambre y los Vengadores. En sí, Disney dejó morir esta película porque tampoco tuvo una campaña de marketing, no tuvo publicidad sorprendente, no tuvo ni siquiera una línea de juguetes. Esta era una cosa que dejaron morir porque sus intereses ahora estaban en las cosas que habían estado comprando. Y realmente John Carter es esta escena de películas que ya no se hacen en Disney, porque gracias al fracaso de esta, que resultó ser una de las cosas más caras del estudio, pues se enfocaron a hacer remakes de sus propiedades intelectuales que hasta la fecha le siguen resultando más rentables, porque lo interesante ahora del estudio es resurgir esta vacilación nostálgica, pero que es una vacilación nostálgica falsa, porque John Carter realmente era este representativo y lo dejaron morir. No se olviden de checar la cartera de la cultura en zona franca, aquí están mis redes sociales. John Carter es una película que pueden ver en Disney Plus y quizás en Los Botaderos, porque solamente gente como yo la compró. Es una película que realmente le tengo mucho aprecio, no es... o sea, si hay cosas peores de Disney que tuvieron taquilla, no puedo creer que una película medio competente en el sentido comparativo y de una escala épica y preciosa de ver, muy entretenida y quizás con un humor más atinado que otras, fracasó en la taquilla. Es de estos fenómenos que todavía a 10 años no me lo puedo creer, pero bueno, esa es la tragedia de John Carter, que quizás en algún momento encuentre su público y que ha estado teniendo esta aceptación de culto, lo cual me agrada, porque también sí me sentí muy triste las tres veces que fui a verlo al cine y no había ni un alma. ¡Nos vemos!